Prognóstico del tiempo para la tarde de hoy martes. Parcialmente nublado lucirá el Caribe colombiano. 36 grados alcanzará Valledupar y es probable que llueva aisladamente en Córdoba, Magdalena y al occidente de Bolívar. Cúmulos de nubes se prevén sobre las islas y quizás no llegue a llover. Cielo gris tendrá al parecer el occidente nacional. Con lluvias aisladas sobre Chocó, Nariño y Valle del Cauca, acompañadas de posibles descargas eléctricas. También puede llover al norte de Cundinamarca, Antioquia, sur de Risaralda, Santander y occidente de Boyacá, de nuevo con posibles rayos y truenos. Una agradable y cálida tarde se prevé en los llanos orientales, quizás llueva sobre bichada. Se estima también que llueva en Baupés, Caquetá y en el centro de Amazonas, otra vez con posibles descargas eléctricas. Vuelven las lluvias durante la tarde capitalina. Las más probables se presentarán al norte y occidente de la ciudad. Mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Crecientes súbitas pueden presentarse en los ríos San Juan en el Pacífico, Carare, Guarinó y La Miel en los Andes y en el río Amazonas. Probables incendios en bosques y pastos amenazan municipios del Caribe. Peligrosos deslizamientos pueden presentarse en sectores de Caldas, Huila, Tolima, Nariño y Putumayo. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.